Bueno, mundo, le cuento que hay grandes expectativas en torno a un evento que se va a celebrar dentro de ocho días. Justamente, este miércoles faltan ocho días para el miércoles 24 de abril, cuando se va a desarrollar un evento que es muy esperado y es la primera vez que se va a realizar. Yo espero que no se baraje ni se suspenda. Me refiero al debate entre los tres candidatos fundamentales a las elecciones del 19 de mayo, el presidente Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno, el expresidente Leonel Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo, y el licenciado Abel Martínez, que es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Ese evento es auspiciado por ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Se va a celebrar el miércoles 24 a las ocho de la noche en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y va a tener un costo. La gente que quiera ir a verlo va a tener que pagar 20 mil pesos para presenciarlo. Bueno, para empezar, eso es chilata. Mire, don Fred, déjame decirle una cosa. Informaciones que tengo, fíde, dime. No me crean mí, créanle el fuente. Mire, número uno, se vio que hasta depositaron un... Un... No, pero el tribunal lo desmintió. Ok, bueno, pero... No, 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 no lo recibió, no le dio, no le dio, no le dio adquiescencia. No, 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 que nunca depositaron. Ok, entonces, el detalle es que definitivamente están buscando la manera de que eso no se dé. No, no, pero ya... Y eso está concertado. Bueno, pero de aquí a ahorita aparece un problema. Es más, usted quiere que le diga, no es un debate, son tres. O sea, porque el lunes 22 se va a hacer el de los candidatos a senadores por el distrito y el Gran Santo Domingo, junto. Y va a tener también un costo de 10 mil pesos allá en Ángel Pedrón y Cicureña. El martes 23 va a ser el de las candidatas vicepresidenciales, que va a tener un costo de 15 mil pesos la entrada. Y será entre Raquel Peña, la candidata vicepresidencial de Luis Villanueva, Ingrid... Ingrid Mendoza. Mendoza, la candidata vicepresidencial de Leónel Fernández, y la otra es Zoraima Cuello. Que es la candidata vicepresidencial de Abel Martínez. Yo pienso que los tres eventos, hay que verlos. No, no, hay que verlos seguros, son los tres importantes. Sí. Pero definitivamente el importante es el presidencial. Me dicen, usted no quiere que yo lo diga, usted me está barajando. Usted se ha dedicado a que cada vez que usted siente que yo voy a decir algo que le pica, me boicotea. Oiga lo que me dieron a mí. Primero, hubo intento de evitar de que Leónel Fernández participara. Mundo recuerda. Agregaron muchísimos disparates. Luego, lo otro es que se está hociando que las preguntas se le entreguen al presidente para que él sepa de qué va a hablar. No, porque eso es en el aire. Ah, pero en el aire. En vivo. En vivo, pero si usted sabe cuáles son las preguntas, tres o cuatro días antes de un teletro de un día, así muy fácil. Y luego ponerle un apuntador, ¿qué se llama? Sí. Ah, para que cuando haya unas réplicas que él no las maneje bien, se las suelten. Pero aparte de eso, también existe la posibilidad de que de aquí al 24 surra algún evento importante. No, yo no. O alguna actividad importante para que el presidente no vaya. Ya ese es un compromiso y el que se salga de ahí. No, no, ya. El que ose no ir a ese debate de los tres. Perdió. No, ese se borra de la política. Además, déjame decir una cosa. Yo entiendo, pero falta poco para verlo. Ocho días. Falta poco. El presidente cometió un error. Ajá. Él debió desbarajar eso. Lo grande que él fue que lo motivó. Fíjese lo que pasó. No, no, al contrario. Don Freddy. El que el debate se está dando. ¿Por qué él lo motivó? Porque Luis Abinader dijo que sí, que él iba. Sí, yo digo que se equivocó y que ahora se está por arrepentir. No. Se equivocó. Y yo, bueno, vamos a ver. Mire, oiga la cosa. ¿Usted vio lo que pasó el lunes? ¿Qué pasó el lunes? ¿Usted vio la voz del pueblo y vio la semanal? Sí. ¿Usted no ve la diferencia que hay en la retórica? En la forma de abordar los temas. A mí no me gustó lo de la semanal. ¿A usted no le gustó? Tuvo un ruido terrible ahí. Ah, no, pero eso fue un volcó. ¿Lo hackearon? César Fernández lo dijo. César Fernández fue hackeado por el gobierno para que no se oyera bien por las redes sociales. Por YouTube y compañía. César Fernández lo dijo. Busca en YouTube. Es que a usted no le gusta ir a las redes sociales. Vaya a las redes sociales para que usted vea. Pero aparte de eso, olvídese de eso. Usted luego escuchó, ¿verdad? Bueno, pero usted vio la exposición de Leónel Fernández y la de Luis Abinader. Ese mismo día. ¿Usted va a ver el debate? ¿Usted va a ver el debate? Pero claro, claro. Hay una diferencia. Entonces nos vamos a juntar para verlo juntos. Invíteme, invíteme. Señoras y señores, gracias por participar con nosotros hasta mañana. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina